Y las que desafortunadamente aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en momento. Música Falleció mi mamá, mi mujer me engañó y pues yo ya estaba probando las drogas y ahí le perdí el sentido a la vida. Yo vivía en la calle, yo comía de la basura, aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades y se me reventó la pérdida y se me dio peritonitis. Tuve que durar un año con bolsa de colostomía, entonces la gente me aislaba mucho porque el olor, se siente un olor desagradable por tener eso por fuera. Y yo procuraba encontrar lugares solos, o sea, estar solo, siempre solo, aislado. Y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña, no sé cómo llegué a ese punto donde pude llegar a consumir. O sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir el bici. ¿Cuándo arrancó este llor de los muchachos? Pues cuando yo estaba en la calle con el problema que le cuento del estómago, yo quise que en algún momento alguna persona me tendiera la mano y me dijera, venga yo la lluvia, la lluvia que necesita. Entonces yo en ciertos momentos iba transitando por ahí, yo veía personas comiendo la basura o durmiendo en el piso y yo les brindaba una ayuda, sí. Les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujeres, las que yo llevaba eran mujeres. Pero siempre que yo les brindaba la ayuda yo les decía que lo que yo les daba era cambio de cinco minutos de placer. Pues a todos era previamente. Simplemente planeado, cosa que no en ningún momento, mi intención en ningún momento fue, o sea yo nunca planeé que ellas fallecieran o tenerlas que yo matar. Entonces esas mujeres que no querían y que no querían y eran a robarse mis cosas, mis cosas de valor y entonces yo no lo permitía y les decía no puedo permitir que usted salga de acá sin que me cumpla lo que quedamos y mucho menos que yo me vaya a llevar mis tenis o mi chaqueta. Y pues ahí yo reaccionaba agresivamente y las dominaba y empezaban a gritar y yo mi intención era callarlas. Música 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 Resistían a mis condiciones y las asfixiaba.